No puedo creer que vaya a vivir en la misma casa de Joel González. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Hoy llegué a donde nunca me hubiese imaginado llegar. Este sistema de seguridad está muy bueno. Soy un hombre de palabra y tengo que cumplir con ella. ¡Romina! ¡Rominita! ¡Romina! 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 ¡Te traje lo que me pese! ¡Romina! Hoy llegué a donde nunca me hubiese imaginado estar. A la casa de Joel González. ¿Es suyo? Sí, la leyenda. ¡Mi leyenda! Mi artista favorito. El creador de mis canciones más cantadas y bailadas. La estrella que más brilla en el firmamento. Lástima que toda esa idea que tenía de él ya no exista más. Su verdadera personalidad terminó asesinando al... ...personaje que tanto quise. Me muero. ¡Romina era mi fan enamorada! Pero ya no. ¿Y por qué, bebé? ¡Rompe corazones! ¡Me engañaste más de una vez! ¡Rompe corazones! ¡Desaparece de mi vida! Me da la ilusión de que existe en su mirada El verdadero amor Ella me da la ilusión de que existe... No entiendo por qué Romina ya no es mi fan. Después de haberme idolatrado... ...ahora me ignora. ¡Ay, Romina! Siéntate, por favor. Hay un asiento libre al costado de Joel. Buenos días. Buenas, buenas. Buenas, chicas. ¿Qué tal? Gracias. Romina, fui a buscarlo a tu cuarto porque ya tengo el billete. Voy a entregártelo. Sí, sí. Ah, a ver. Ya está. Ahí está. Cien. Asiento. Trecientos. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Chapa, chapa. Uy, gracias, Joel. Me salvaste. Gracias. ¿A quién le tengo que dar el dinero del alquiler? ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí! Bueno, a ver. Tenemos que organizarnos. ¿Quién va a llevar las cuentas de la casa? Yo las puedo llevar. No, Pepe. Tú te gastas toda la plata tomando. ¡Este plano para las calumnias! Acuerdo contigo, compadre. ¿Y si le damos la plata a Olinda? En todo caso, me hago cargo yo. Conmigo va a estar segura. Tú lo gastas en ropa, hermana. A ver, ¿y si le damos el dinero a don Gilberto? Él tiene experiencia manejando dinero, ¿no? Por la bodeguita. A mí no me importaría hacerme cargo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Que sea mi papito? ¿Que se va a hacer? Bueno, entonces, mi papito. Gracias por la confianza, familia. Bueno, aquí tiene el dinero por dos semanas. Ahí está. Listo. Gracias. Un poquito más. Cerrado. Sacramentado, eh. Gracias, dominito. ¿Y este grupo qué se ha creado? El silencio de los inocentes. A ver, ¿qué dice? Bueno, don Gil. Ya tiene para separar su nicho. Así te pesaste. Dame el teléfono. ¡Dame el teléfono! Ya, 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 ya. Bueno, yo ya me voy al baño. Ya, voy a dibujar a pollo, gordo. ¿Pero qué vulgaridad es esa? Te estás contagiando del tito. No, no, tía. Sube. Mami, taxi churro. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro, mami. Sube, taxi churro, mami. Sube. No puede ser. He perdido un afán. Porque Romina me desprecia tanto. Ella es mi afán. Me debe seguir. Acá está Pe. Destacada todavía. Pero... Porque ella no me quiere. Debe ser por mi condición de jefe, Pe, claro, ahí en el taller. Y no le he estado tratando tan bien, o sea... Es un poco duro, ¿no? Pero tampoco es como para que me baje el pedestal donde me tenía, Pe, ¿sí o no? Bueno, vamos a meternos en una ducha, Pe, con agua fría... para refrescar las ideas y las vamos a chambear. Pe. 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 bien? Creo que este encuentro puede hacer que su fanatismo regrese de las heridas como el gato Félix, ¿eh? Ay, qué vergüenza. Debe haber tocado la puerta. Ay, no voy a poder verlo a los ojos nunca más. Tengo que acabar con eso ahora. Ya está. Suficiente para sacarlo de mi mente. Ay.